Mi invitada de hoy es Pisiana y tiene la luna en acuario. Vino quejándose de los tránsitos planetarios. Y hoy vamos a trabajar precisamente algo de eso, Júpiter en Sagitario, cosa que no pasaba desde hace 12 años. Pero para que ustedes vean que a los astrólogos también nos afecta, hoy tenemos a Fabiola Bejarano. ¡Fabi! Hola, gracias Andrea. Urano que no Júpiter te trae por la casa de la amargura. Oye, sí, tiene unos cuantos meses ya fastidiándome, como no estaba como clara y dije, déjame ver qué me dice Andrea, vamos a consultar. Júpiter se mueve a Sagitario, pasa allí hasta el 3 de diciembre del año que viene, es decir, prácticamente más de un año, todos los cumpleaños van a estar cumpliendo con ese Júpiter. Es un Júpiter que de alguna forma nos va a marcar generacionalmente también. Pero en el caso tuyo, Urano tiene que ver con que es el que te está afectando. No estaba allí desde hace 84 años y usted no tiene tantos. No, no lo conocí. En esta vida no lo conocía. En una vida anterior. Quizás. Luego hacemos la consulta personal. Vamos a Júpiter en Sagitario. Es su casa, es su domicilio. Yo explico que cuando los planetas están en su casa, es como cuando la gente es desordenada, que puede que en casa ajena no riegue, pero cuando está en la suya se hace, se siente cómodo. Es así como yo siento que Júpiter se va a sentir ahora en su domicilio, vas a mostrar todas sus cualidades. O sea que Júpiter en Sagitario es como ese hombre que se pone en interiores y anda en medias sueltas por el resto de la casa. Porque estoy en mi casa, así que nadie me diga nada. Tal cual, tal cual. Así. Se va a sentir comodísimo en casa y nos va a hacer sentir, yo creo, además llenos de placer que venimos de un tránsito donde nos hace falta un poquito de eso. Tú sabes que las mecánicas celestes son perfectas. Cuando uno estudia astrología, se termina maravillando siempre. Tuvimos un año chino del perro que ha sido muy difícil y muy duro. Dios mío. De todos los perros nos tocó el perro vagabundo, es decir, el que pasa trabajo en la calle. Pero ahora viene el año del jabalí, que se supone es mucho más alegre. Y la entrada, ahora y hasta prácticamente diciembre de 2019, de Júpiter en la constelación de Sagitario, que es la más livianita, el planeta más benefactor en la constelación más liviana. Yo lo veo como una preparación del año del jabalí. Yo lo que siento es que se escucharon nuestras súplicas, porque Dios mío, este Júpiter en Escorpio ha sido profundo, intenso. Venus también retrogradando en el mismo signo, nos ha puesto como a revisar demasiado. Y es como la carta de ermitaño, pues, o sea, ese proceso interno para revelar tanta luz que a veces no tenemos consciente, que ahora necesitamos vacaciones. Yo sí creo. Ok. Veamos para la gente que no conoce nada de astrología. Sagitario es el signo de los viajes, viajes largos, tribunales. Las filosofías y las creencias. Los estudios, los universitarios, la evaluación, pero también el futuro. Sí. La filosofía de vida, lo que hacemos frente a la vida y lo que nos define como raza humana. ¿Ok? Sí. Júpiter es el gran multiplicador, o sea, de eso tres veces. Sí, él es como la lupa del cielo, lo pone todo cada vez más grande y, bueno, y pone grande lo que encuentra. Así que creo que si empezamos a ser conscientes de la energía sagitariana, pudiéramos sacar mucho más provecho antes de que se vaya a las vibraciones que no son tan óptimas. Y para finalizar, ya vamos con los signos, retomando el año del perro, todos los especialistas Fabiola que pasaron por aquí, astrólogos, tarotistas, fenshuistas, me decían, es año de fidelidad, hay que ser fiel a uno como el perro fiel que va detrás del amo y tal y no sé qué. Sagitario es el signo de la infidelidad y Júpiter es el dios de la infidelidad porque él, mi amor, no respetaba ni creencia ni religión social, es decir, nada. Es que por eso él es el divertido del zodíaco, a él le gusta divertirse, no importa qué. Entonces nos vamos a desatar el moño ahora a final de año. Yo creo que el trabajo que se ha hecho de conciencia, que lo ha hecho Júpiter en Scorpio y nos ha llevado a lo profundo, el primer Mercurio retrogrado del año también hizo mucho proceso del yo, creo que ya no va a ser así. Chica, tu optimismo me afoca. Oye, yo de verdad trato de que la cosa sea para que todos crezcamos. Yo espero de verdad que todos hayamos aprovechado este 2018 para crecer internamente lo suficiente para aprovechar este tránsito de forma positiva, no solo para contigo sino para con los otros y que sea constructivo porque si no aquello va a ser libertinaje. Ok, arranquemos entonces por los signos de fuego, ya que Júpiter entra a Sagitario, arranquemos con los signos de fuego primero. Sagitario, llega el señor que todo lo multiplica, todo lo agranda, todo lo exagera, llega con un carro y una cornucopia, ¿será que Sagitario sabe qué hacer con tanta oportunidad o se pierde y se dispersa en medio de esas cosas? Bueno, yo creo que los Sagitarianos, si revisan un poquito lo que fue el tránsito de Mercurio retrogrado del año pasado, diciembre del año pasado, donde los invitaron a revisar mucho de su esencia, pudieron sacar verdadero provecho. Ahorita, antes de que termine el año, nuevamente les dan un empujoncito más, Mercurio vuelve a retrogradar del 18 de noviembre al 6 de diciembre y tendrán una nueva revisión de esa energía del yo, donde entonces pudieran preparar la maleta para ese viaje 2019 de crecimiento personal, de mostrar marca personal, identidad. Lo que sí tienen que cuidar son los kilitos extras porque también pudiera haber sobrepeso en los Sagitarianos. Júpiter se engorda y además Sagitario, cuidado con el hígado, porque Júpiter tiene todo que ver, Fabiola, con el colesterol y el procesamiento de las grasas. Entonces no es buena idea, Sagitario, comer de todo a todas horas. Sería un año excelente para que fueran vegetarianos, por ejemplo, si se puede. Sí, definitivamente. Pero sí tienen que cuidar mucho el tema de la exageración del yo, donde en algunos momentos pudiera hasta convertirse en un asunto como de mucha prepotencia. Yo creo que ya a estas alturas, yo espero de verdad que todos hayamos integrado lo importante de dosificar. A Leo, desde aquí a diciembre de 2019, se le activa el sector del enamoramiento. Entonces se van a enamorar, se van a volver a enamorar. Los que estén casados renuevan votos. Y como tú dijiste, hablamos de la infidelidad, así que les tocará caminar de puntitas para no pisar aguas muy profundas o meter la pata, literalmente. Yo iba a decirle, evitar la tentación, mírame ella, caminando de puntitas, que no te vean, mi amor. Bueno, el libro albedrío. Si algo tiene la astrología es que es maravillosa, pero además te dice, haz lo que te dé la gana con esto. O sea, esto es lo que está disponible. Yo creo que la energía está disponible y tú verás cómo manejas eso de la forma más inteligente para ti. Y para no meter la pata, porque a estas alturas, también con los tránsitos que ha vivido Leo, durante 2017 y buena parte de 2018, hay una conciencia de hacia dónde quiero enfocar mi energía y qué es lo que realmente me apasiona en la vida. Así que pudiera haber corazón y corazón del bueno. Enamórate de tu carrera, enamórate de tu futuro, enamórate de la parte tuya que puede ser mejor. A ver, Leo, conviértete en alguien de quien tú te enamorarías. Porque es eso, ¿no? Buscamos la persona ideal, pero no nos convertimos en la persona de la cual yo me enamoraría. Yo creo que definitivamente a Leo le han hecho movimientos importantes, no solo para descubrirse, sino para empezar a reconocerse desde el amor verdadero y no desde el ego. O sea, poner el ego a un lado y empezar a enamorarte de ti, de aquello que realmente resuena desde tu corazón contigo, para poder generar vínculos mucho más sólidos a largo plazo. Aries, yo sé que Aries, tú eres astróloga y trabajas la astrología. En el tarot sería el carro, porque es todo movimiento, viaje largo, traslado, conexión con personas en el extranjero. Inversiones en moneda extranjera también. Y pudiéramos ver que este es un año donde hay muchos más emigrantes. No estoy hablando del país, estoy hablando del mundo. Mucha gente que se mueve. Temas que tienen que ver con asuntos internacionales. Y los arianos particularmente van a vivir mucho de eso. Me voy, me quedo, estudio algo fuera, empiezo a estudiar cosas nuevas, conozco el mundo. Y si usted no puede pagar un boleto, pues viaje por internet, lea, aprenda cosas nuevas que le permitan hablar de asuntos del extranjero o conocer culturas extranjeras. Eso será algo muy bien aspectado. Muy bien, Aries sin fronteras, digamos. Totalmente. Muy bien, vamos con los de tierra que lo tienen ahí vecino. Quiero comenzar por Capricornio porque lo tienen en la espalda. Entonces tú confiabas en esa pareja Capricornio y usulta que descubriste que ahí atrás estaba la infidelidad. Entonces tú estás muy bien casado Capricornio, muy bien casada y viene la pareja anterior a tentarte. Yo creo que es mucha tentación. Y yo creo que además pudieran darse cuenta en qué puntos de la vida han sido infieles hasta con ellos mismos. O sea, como que se olvidaron y se relegaron y estaban en un proceso de transformación muy profunda pero se habían olvidado de aquellas cosas que eran importantes para ellos y fueron infieles con ellos. Capricornio, ¿dónde te traicionas? Sí. Uy, y eso duele. Mira como ella dice que eso duele, la experiencia. No, es que lo pensé porque además te han tenido tránsitos importantes los capricornianos y Júpiter los que los está preparando para lo que viene porque van a estar Plutón, Júpiter y Saturno después allí. Tienen la casa llena y además viene Júpiter con bombos y platillos a llenarla más todavía. Por supuesto, a inflarlo por completo. La espalda, la parte de atrás tiene que ver con la espalda también, dolores de espalda para Capricornio, columna desviada, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Con cuántas almohadas duermes? Porque se te puede desviar el cuello. La tortícolis que les da el girar el cuello. ¿Y cuántas cargas asumes que no te corresponden? ¿Cuántas cargas de otros estás asumiendo? Y cargas que pudieran tener que ver con el origen. Cosas que pudieron haber dicho papá, mamá, sistemas de creencias muy pesados que pudieran reflejarse en esos dolores de espalda y que es momento como de sanar y cerrar. Entendiendo que es que no es que estoy diciendo a la papá y a mamá que no los quiero. Sencillamente yo escribo mi historia de forma distinta y por eso hago una nueva historia para mí. Muy bien. Para Tauro representa entre el futuro y el éxito. Hay un punto ahí muy particular porque está el futuro, pero es un futuro que yo me he planeado y si este plan no va a resultar, entonces yo retomo. Yo digo que es el momento donde tú de verdad un año para reevaluar el plan de vida de los próximos seis. Como Júpiter está en la parte alta del cielo para los taurinos, va a empezar a bajar. Entonces, ¿tú vas de verdad a sostener esta fuerza los próximos seis años? ¿Tú lo ves así? Yo siento que además el tránsito de Urano no lo va a hacer que eso sea tan sostenible en el tiempo. Van a haber altos y bajos, va a ser como una montaña rusa donde la flexibilidad será muy importante y donde yo creo que ellos van a tener que olvidarse un poquito de lo que para ellos quizás es prioridad, que es el tema del bolsillo, el dinero y la estabilidad económica. Los van a poner a valorar cosas diferentes y a darle reconocimiento a aquellos logros que pueden tener en el tiempo que no tienen que ver con dinero, pero que sí tienen que ver con mucha autoestima y crecimiento personal. Así que no lo veo en línea recta. O sea que Tauro, evalúa si el plan es posible y por favor suéltalo si es imposible, suéltalo pronto. Totalmente, totalmente. Muy bien, para Virgo este tránsito representa el presente, el ahora, el aquí, el aquí. En este momento de tu vida, no es después, es ahora. Yo creo que de ellos la invitación perfecta es, primero, que le bajen un poquito a la autocrítica y se disfruten la vida y empiecen a darse permisos. Ojo, como hemos hablado, ya saben, en libertinaje, ya ese cuento lo dejamos claro, pero quizás reconociendo que el libertinaje no es sano, sino estableciendo límites sanos, valga la redundancia, pero sí disfrutando la vida, gozándosela un poquito, empezando a saborear aquellas cosas que no puedo porque la rutina no me lo permite o que la rutina yo la hago tan estrecha que no me disfruto. También es la multiplicación de la familia. Bueno, para las virginianas que estén buscando fertilidades desde hace mucho tiempo, porque ahora puede que la cigüeña te visite. Malo para los que anotan un gol sin saberlo, porque puede que la cigüeña te visite. Te visite y no te avise, sí, eso puede pasar. Yo creo que además ellos pudieron haber tenido quizás puntos de referencia con el tránsito que ya dio Júpiter en Escorpio, donde les decía que cómo manejar el tema del erotismo, las relaciones y los vínculos, así que yo espero que de verdad hayamos aprendido. Muy bien, vamos con los de aire. Para Libra representa no solo el presente, sino además la firma de papeles. Todo tipo de papeles, que vas a comprar una casa, lo tienes que firmar, que vas a vender una casa, lo tienes que firmar, matrimonio, se firma. Todo papel firmado debe estar perfectamente leído hasta la última de las letras. Y en ese caso buscar asesores es fundamental. Si usted no sabe de eso que está firmando, pregunte, cheque, googleelo, infórmese, porque pudiera generar allí cosas que a la larga no sean tan buenas. Aunque él es el benefactor, Júpiter, no es menos cierto que pudieran ofrecerte muchas cosas que tú no tienes muy clara cuál es el compromiso o qué involucra. En Sagitario te pueden aprobar una visa si eres librano que esperabas que no te iban a dar. Te puede tocar una lotería de esas de visas, te puede dar un trámite que parecía imposible y sale. O que estés en un papeleo hace mucho tiempo y finalmente como que se cierra ese ciclo que pudiera tener que ver con cualquier firma de documentos. También en algunos momentos hay que cuidar el irse del yo-yo, como dirían coloquialmente, porque pudieras estar muy verborreico, echando cuentos que no corresponden, dejando en la calle una situación que no es positiva en este momento para ti. Así que hay que tomar ciertas consideraciones. Sobre todo cuando Mercurio retrograde, porque allí es donde pudieran salir cositas a la luz que no sean tan beneficiosas. Fíjate que para los dos signos de aire que nos quedan es absolutamente emblemático. ¿Por qué? Para Géminis es su pareja. Géminis, yo, mi gemelo, yo. O sea, ¿sabes? Es un tema con la pareja, yo y el otro. Entonces le va a tocar su propia esencia porque criticas. ¿Qué es lo que ves en tu pareja que a ti no te gusta? Se va a poner así la historia, se va a magnificar todo aquello que tenías en temas de pareja, definitivamente. Es bueno para encontrar la pareja, lo que no la tenga, siendo Geminiano, pero hay que tener mucha consideración con el otro. Bueno para sociedades, parejas, pero también para ver el lugar del otro en la vida. Y eso es muy Geminiano porque ellos son ellos y su gemelo. Pero tú no crees, Andrea, aquí yo preguntando, ¿no? Si ellos tienen ese tránsito enfrente en el tema de la pareja, ¿no pudiera haber el riesgo en que quizás se enamoren alocadamente de cualquiera que primero que pase? Ok, ahí te tengo el tiempo. Si eres Geminis y tienes suficiente edad, averigua cómo te divorciaste hace 6 o hace 12 años y no cometas el mismo error. Porque si Júpiter te vuelve a traer los temas de pareja que ya has fracasado en otro momento, si tuviste un amor hace 6 o 12 años, Geminis, cuidado con la misma piedra. Así es, revisar noviembre 2006 a casi diciembre de 2007 fue donde se dio este tránsito. Y yo creo que ahí es donde estaría la importancia de la revisión. Porque si no pudieran caer en lo mismo de tomarse las cosas como muy a la ligera, divertirse mucho, pero oye, la aterrizada puede ser forzosa. Para Acuario, yo decía, es emblemático también. Esos dos signos de aire lo tienen emblemático. Es el sector de los amigos, que es el sector acuariano. Está en su sector 11, que el 11 es el número de Acuario. Entonces, ¿qué tan buen amigo eres tú? ¿Cómo le responde a tus amigos? ¿Qué esperan tus amigos de ti? ¿Qué nos le has dado? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Y qué tanto te involucras en esos espacios? ¿O buscas espacios para disfrutar de esas amistades? Que quizás ahora con el tránsito de Júpiter en Escorpio, quizás postergaste un tiempo porque querías estar trabajando en tu estatus, en tu éxito profesional, pero ahora los amigos, tú puedes sentir como que no están, como que se fueron y que de hecho pudieran estar hasta muy lejos en el extranjero. Ahora es como el momento de buscar nuevamente engancharse con esas personas, reencontrarse y disfrutarlas. Yo creo que las personas que son acuarianas pudieran hasta participar en organizaciones no gubernamentales o fundaciones. La política también. Para estrechar lazos, correcto. Acuario, le tengo dos palabras para recordárselo. Con una pequeña ayuda de mis amigos y Acuario, revisen donde tú le fallas a tus amigos. Así que ahí están las dos condiciones. Ok, nos quedan los de agua. Empecemos por el del dinerillo. Para Escorpio, este tránsito es dinero, dinero, dinero. Cosecha, 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 cosecha. Quiero dinero. La ambición desatada. Total, totalmente. Pero yo de verdad apelo a que este tránsito de Júpiter y Escorpio haya sido lo suficientemente aterrizado para ti. Porque si ya estás mucho más consciente de tus habilidades, tus cualidades, de quién eres en esencia, soltaste aquellas cosas que eran tóxicas, que no te generaban bienestar, que tenían como esa herida pendiente por sanar, ya eres una persona que puede abrirse a la prosperidad, pero con todas las pilas bien puestas. Entonces yo sí creo que la vida les va a permitir cosechar cosas maravillosas. Además, ya Saturno no está allí, que fue también dos años y medio importante de crecimiento en habilidades, dones, capacidades y reconocimiento de eso. Entonces yo creo que sí, que sí cosechan, que sí la pasan rico además, que viajan con ese dinero o que pueden hacer inversiones en el extranjero. Para Pisi representa dos cosas, la relación con la madre, toda la familia materna y el éxito. Eso se puede dar en una herencia de la familia materna, una tía materna te deja una casa. Es decir, puede haber el éxito mezclado con las referencias maternas. Los que están pidiendo nacionalidades distintas por vía del árbol genealógico materno podrían tener otra nacionalidad e inclusive ir a visitar a los ancestros. Hay una conexión muy fuerte con la maternidad que hace que también Pisis, las pisianas que estén buscando familia, pues la puedan conseguir. Y veo que además hay como la posibilidad de expandir todos esos procesos que han venido trabajando desde el punto de vista de creencias o de estructuras en cuanto a situaciones del extranjero que pudieran en este momento ya finalmente colocarse sobre la tierra, es decir, tangibilizarse. Aquellas cosas que pudieran estar como que entre sí y no, que pudieron haber sido catalizadores de procesos importantes a nivel emocional, pero que tenían realmente que ver con su mundo profesional, en este momento veo que pudieran lograr cosas maravillosas. Y cerramos con cáncer porque además va a afectar a los países cáncer y nuestra región no está plagada de países cáncer. Correcto. Tiene que ver con el poder de los demás en mi vida. Entonces cáncer por un año, eso de no me importa lo que piensen de mí, se acabó. Es muy importante lo que piensen de ti. Es importante lo que hablan de ti, es importante lo que hablan de ti en las redes sociales, es importante la imagen que das, es importante la envidia que desatas. Pudieran pedir un crédito y agrandar la casa o agrandar la familia o comprar un vehículo. Es decir, estoy contando con el dinero de otro. Es bueno para inversiones en la bolsa, los que tengan dinero, inversiones a futuro. Alianzas estratégicas con aquellos que son como que los grandes ligas en temas de inversiones será maravilloso. Invertir en el futuro de mis hijos también. Por supuesto. Invertir en temas de bienes como casas, carros, ese tipo de cosas que puedan ayudar a la familia a moverse y avanzar. Pero también invertir en aquello de construir sistemas de creencias positivos que sean transformadores para quienes son parte de la familia. Hablando de cáncer y la región y la localidad, el poder de los otros en mi vida es tremendo porque a nivel de pareja, por ejemplo, es mi suegra. Esa señora que habla de mí sin conocerme. Ya sabe. A nivel de lo que es las relaciones laborales, el poder de los demás en la vida es ese jefe que es supervisor de tu jefe que no hace nada contigo pero critica tu trabajo. Y además decide cuánto ganas. Ah, chica, qué cosa. Pero en las relaciones internacionales que van a afectar a este hemisferio porque América está plagada de países cáncer. Completamente. Sabemos que el trópico de cáncer nos atraviesa como continente. Tiene que ver con las relaciones diplomáticas. ONU, OEA, todas van a ser muy importantes. Pero también las asociaciones que fijan los precios de los commodities. Nosotros dependemos del precio del petróleo. Pero todo este tema del Brexit, si Inglaterra se sale o no se sale de la Unión Europea, todo eso tiene que ver con las relaciones diplomáticas. Dámelo un consejo a los cánceres y con eso cerramos. Yo pienso que es un momento en que le vale la pena ser consciente de aquellas cosas que tienen importancia desde la esencia. Es decir, aquello que tiene sentido para mí. Primero, ser leal a mí es más importante que ser leal a los otros. Yo espero que eso ya esté consciente. Por lo tanto, las alianzas ahora deben ser escogidas, seleccionadas. Y seleccionadas no a corto plazo, sino a largo plazo. En algunos momentos los países pudieran ser como cortoplacistas en las decisiones y las alianzas se dan por algo muy puntual. Pero ahora la vida nos está diciendo que tenemos que mirar más allá, más a largo plazo porque además yo creo que este tránsito de Júpiter en Sagitario nos prepara para lo que será Saturno en Acuario, que será un tránsito importante de libertad donde yo creo que al final las fronteras se terminarán si Dios quiere, pero para eso hay muchas cosas que ganar y esto será como un abreboca. Entonces, por ahora es importante empezar a tomar decisiones que no sean cortoplacistas sino que nos nutran a largo plazo. Gracias Fabiola, muchas gracias.